Oración a las manos de Dios para mejorar tu vida Amado Dios, entre Tú y yo nunca hay ningún secreto, pues Tú conoces todas mis acciones, lo que hay en mi mente y también lo que hay en mi corazón. Por eso hoy me acerco hasta Ti, para entregarte mi destino y suplicar por Tu ayuda y Tu compañía. Tú mejor que nadie sabes que hay cosas que quiero cambiar de mi vida, pues con mis comportamientos me he hecho daño y también le he hecho mucho daño a personas buenas que se interesan por mí. Hoy elevo esta oración hasta Ti, seguro de que mis súplicas serán escuchadas. Para pedirte que Tus manos poderosas me den la fuerza de voluntad y la fortaleza de carácter que necesito para poder hacer las cosas bien. Por favor, ayúdame a liberarme del terrible peso de las cadenas que me mantienen preso en una situación de tristeza y angustia. Conviértete en el hermoso faro que con su luz se sobreponga sobre toda oscuridad y ayúdame a vivir en paz, felicidad y bienestar. Por favor, toca mi alma y conviérteme en una persona noble. Ayúdame a tener control sobre mí mismo y sobre todas mis emociones. Permíteme sembrar amor y bienestar a donde quiera que yo vaya y ante todo, permíteme vivir libre de la tristeza y el sentimiento de culpa por haberte fallado a Ti y haberle fallado a todas las personas que me aman. Hoy quiero entregarte mi corazón, mi vida y mi destino. Por favor, rodeame con Tu amor y ayúdame a vivir de acuerdo a lo que Tú esperas de mí. Por mi parte me esforzaré cada día para hacer las cosas bien, para ser útil y para vivir de acuerdo a Tus leyes y designios. Amado Dios, no importa que esté viviendo momentos difíciles, hoy dejo todo en Tus manos porque confío en Ti. Sé que Tus obras y Tus milagros resplandecerán siempre en mi vida. Amén. Pide ahora por Tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.